Ok, bueno, me presento, mi nombre es Ana Cota, soy egresada de la Facultad de Artes Visuales y actualmente estoy trabajando en el municipio de San Pedro en el Museo del Centenario como jefa de investigación histórica y de proyectos educativos. No sé si, bueno, no sé por dónde empezar, si quieres que hable de mi producción o de mi trabajo o mi temita. Pues si quieres, ¿dónde trabajas ahorita? Ok, aquí en el museo actualmente me encargo de generar un catálogo digital de los inmuebles históricos de aquí del municipio, lo que es el patrimonio histórico y cultural. Me encargo de toda esa parte de la investigación, de hacer las fichas, de contactar a los vecinos que tienen fotografías antiguas o alguna anécdota que nos pueda servir. Pero esa es la mitad de mi trabajo. La otra mitad es encargarme de lo que son los proyectos educativos. O sea, estoy ahorita, ¿cómo lo diré? Estoy elaborando un programa en el que se hagan talleres, algunos, ¿cómo los diré? Laboratorios, que son como talleres, pero más pequeños y más intensivos. Todo esto para que el público, que en este caso, pues casi siempre son los vecinos de San Pedro, tengan acceso a conocimientos sobre historia, el cuidado del patrimonio, la importancia de preservar nuestro patrimonio histórico y cultural, y sobre todo que desarrollen habilidades, ¿no? Pero bueno, yo conseguí este trabajo porque hice aquí mis prácticas, y después me invitaron a quedarme, pero realmente este trabajo me ha ayudado mucho con mi producción artística, porque, bueno, en mi producción se basa mucho en lo que es el trabajo con la memoria, ¿no? Y lo que son los entornos arquitectónicos. Entonces, trabajar en un museo de historia, la verdad, me conviene mucho, me ayuda. Y ha alimentado bastante mi producción, ya sea en investigación, en conocimientos y en algunas bases. No sé de qué más hablarles, no sé de qué tengan dudas. Pues si quieres, platícanos un poco sobre cómo fue tu proceso desde la facultad, o cómo conseguiste ese estilo que he visto en tus trabajos. Ok. Bueno, este estilo que tengo ahorita me tomó unos cuatro años desarrollarlo, más o menos, pero, o sea, para que se terminara de hacer. Pero realmente es un proceso que tengo trabajando desde, híjole, los diez años. Porque, ok, mi papá, contexto, mi papá es arquitecto, mi abuelo es historiador, mi mamá es comunicóloga. Entonces, toda la vida, desde pequeña, yo crecí con todas estas herramientas a la mano, ¿no? Con libros de arquitectura, libros de historia, enciclopedias, todo eso. Entonces, siempre estuve alimentando mi mirada con estos campos de investigación. Por eso mi técnica tiene mucho dibujo arquitectónico. Pero realmente lo que, o sea, a nivel visual, tiene muchos elementos arquitectónicos. Pero a nivel conceptual, realmente casi siempre trabajo desde la memoria. Y la mayoría de mis piezas son autorretratos. Aunque no sea yo la que salga directamente, casi todas mis piezas son autorretratos. Solo que los combino con otros elementos. Me tomó mucho tiempo llegar a eso. Tuve que, ¿cómo lo diré? Utilizar muchas capas. O sea, por ejemplo, si tú entras a mi Instagram ahorita y ves cualquiera de mis dibujos, vas a poder encontrar que parece que son muchas imágenes al mismo tiempo, lo cual es verdad. Para crear una sola de mis composiciones ahorita, yo necesito tomar fotografías, contraponerlas y generar una sola composición para hacer eso, me puede llevar un boceto. En realidad es una combinación de cinco bocetos diferentes. Y todo esto se debe a que a mí me gusta mucho que una sola imagen tenga más de una idea. Y me gusta que visualmente eso se pueda percibir. Es por esa razón. Pero, ¿cómo llegué a eso? Bueno, no estoy segura. Hubo un tiempo en el que me puse a experimentar con mapas, por ejemplo. Por ejemplo, empecé a investigar lo que es la cartografía. Hay una artista que me gusta mucho, escritora. Realmente es escritora, socióloga. Ella es brasileña. Ahorita vive en Francia, me parece. Y cuando leí uno de sus libros, había un capítulo llamado Cartografías del saber. Que a partir de ahí dije, no, de aquí estoy. Y ella habla de la descolonización del deseo, por ejemplo. Y habla sobre cómo nuestros, todos los países latinoamericanos que fuimos colonizados, nuestro deseo, que ella trabaja el deseo como una necesidad inerte humana, ¿ok? No el deseo que normalmente entendemos, no es ese. Pero ella hablaba de cómo descolonizar este deseo y poder llegar a aquello que anhelamos, pero que está atravesado, ¿no? Y me gusta mucho ese concepto de atravesado. Atravesado por la subjetividad, atravesado por el espacio en el que vivimos y por nuestro pasado, o sea, las memorias, ¿no? Y curiosamente, cuando doy con ella, me di cuenta de que esos son los conceptos que yo siempre estoy indagando, ¿no? Entonces, cuando ella utilizó esta palabra de atravesar, a mí me hizo mucho sentido a nivel visual, ¿no? Yo describiría mis composiciones como estas imágenes atravesadas entre sí, ¿sí? Porque no es nada más una, no es una sobre otra, son varias que se mezclan y terminan siendo una sola. A nivel técnico, a mí me gusta mucho el dibujo. Empecé con pintura, como la mayoría, pero... Y me tomó años regresar al dibujo, porque como ya muchos saben, existe esta idea de que el dibujo no es una técnica finalizada, ¿no? Como antes se creía, ajá, que es la pintura, esta verdadera técnica última, que no es así, no necesariamente. El dibujo también es una técnica muy válida y puede ser una obra finalizada, no necesariamente es un boceto, nada más. Y entender eso, entender que no debía quedarme en pintura, que podía quedarme en dibujo, también fue necesario. ¿Qué más? ¿Qué más? A mí me gustan mucho las tintas, el blanco y negro, que haya profundidad, sombra y luz, sobre todo, y las texturas. Las texturas son muy importantes en mis piezas. Ayudan mucho a que no se sientan planas, lo cual es complicado, porque, de nuevo, son varias imágenes en una sola. Entonces, llegar a eso con color, no lo veo factible. Siento que se pierden, por eso prefiero blanco y negro. Y las tintas, lo que son estilógrafos, tinta china, y bolígrafo, simple bolígrafo, plumita vic, también. No sé, ¿qué más te gustaría saber? Déjame, pongo algunos trabajos tuyos en el Instagram. Ok, va. Ahí voy. Sí, sí, no puedo. No, no existe. ¿Cómo te encuentras en mi Instagram? Bueno, es ana.cota. Ok. Ajá, punto 03. ¿Ana? Ana, punto cota, punto 03. Ahí está. Déjame ocupar tu pantalla para que tú me puedas platicar. Sí, claro. Ahí se ve. Ahí se ve. Yo, ¿no? Ah, me calgamos. Ahí está. A ver, me está cargando. Ahí voy. Ya, ahora sí. Ahí, por si nos quieres platicar un poquito sobre el proceso que llevas a atender. Ok, mira, si quieres vete para abajo para mostrarte una de las primeras. Y dale un poquito más. Sí, se nota por eso. Sí, se nota por eso. Ahí sí, de repente escuchan mucho ruido una disculpas que están haciendo obras aquí en el museo. Entonces hay muchos trabajadores y máquinas. Pero entonces eso es tuyo. ¿Cómo? Que no me dejen entrar. No sé qué decir tú. Yo no puedo compartir desde el celular. Te digo, como está el internet, la verdad está complicado. Y así, vista previo. O sea, si quieres vete. Ponle a salir. Creo que sí puedes como denegar eso. Ahí una compañera va a poner su bolita. Ahí, hola. Gracias, que me hable. Hola. Hola. ¿Eh? ¿Es el gatito del museo? Ven, Caleche. Vente. Adoptamos un gatito aquí en el museo. Entonces, es un medio chipilón. Vente, Caleche. Vente, súbete. A ver si me ha buscado. Sí. Ahí está. Me voy para abajo. Vale. Ah, mira. ¿Arriba, arriba? Un poquito más arriba. Al lado de la... Alto. Hay una, este, que es un autorretrato. ¿Esta? La que estás tocando prácticamente. Esa. Ah, sí es. Ahí está. Esa es muy importante porque ese fue el primer experimento que hice mezclando mapas, lo que te decía, ¿no? Del autorretrato, una mezcla de mapas, no está muy bien logrado, pero, pues, fue un experimento. Ahí lo que literalmente hice fue primero dibujar mi cara y luego monté en mi escritorio un cristal y le puse un foco abajo para poder ir. Y luego dibujé los mapas y los empecé a poner encima y luego los volví a dibujar. O sea, cada mapa que está ahí, cada trocito de mapa lo dibujé como unas cuatro veces para poder dar con la composición que yo quería. Pero porque este fue un experimento muy, ¿cómo lo diré? A la antigua. No utilicé programas de edición ni nada por el estilo. A mí me gusta mucho el papel. Entonces, necesito que mis piezas tengan una materialidad específica para sentirme cómoda. Por eso empecé. Yo sé que es un proceso poco, ¿cómo lo diré? No muy óptimo. Vaya, si lo que buscas son resultados rápidos, no es óptimo. Pero era necesario para empezar a ver las imágenes que yo estaba buscando. ¿Y qué buscaba aquí? Empezar a tener esta mezcla, esta convergencia entre lo que es el ser humano, el individuo, con su entorno. Estos son trozos de mapas de aquí, de la zona urbana de Monterrey. Ciertas zonas específicas que yo escogí, porque cada una es de un lugar en específico en el que viví algo importante. Entonces, aquí estaba trabajando lo que es la identidad, en este caso la mía. El entorno, lo que son los mapas, algunos dibujos de texturas, de lo que son los cerros, de lo que son, por ahí no me acuerdo bien. Ah, sí, puse de cerros también. Solamente que esos no quería que fueran obvios. Y sobre todo el tema de los mapas, ¿no? ¿De dónde me ubico? ¿Dónde he estado? ¿Y qué viví? Pero bueno, ese quería mostrarlo porque fue el primerito que hice de esos. Y por eso es muy importante. Para mí es como lo que detonó el resto de las piezas que he estado haciendo ahora. Ahora, si quieres ponerte una en específico que te llame la atención, dime. Y te la explico un poco o te digo cómo fue que la hice. Pero esa era como la primera. Por eso era importante. Esa me llegó mucho la atención. Ah, esa. Sí. Este... Esa es una foto que tomé de Zacatecas. Fui allá. Esa tiene una connotación muy personal, pero la voy a decir, no hay problema. Este... Lo que pasa es que, bueno, a mí me educaron en un ambiente muy católico. Entonces, empecé a tener esta como ruptura, ¿no? Con eso. Empecé a pelearme con ciertas ideas, con muchas cosas que se enseñaban y se practicaban en la iglesia católica. Entonces, busqué esa foto de la persona que está ahí. No la tomé yo. Esa sí la tomé de internet, pero libre derecho de autor. Antes de que digas algo. Este... Busqué una persona que estuviera dando un salto. ¿Ok? Como saltar fuera. Y literalmente puse una iglesia atrás. Entonces, ese también fue un ejercicio. No la estaba buscando como una pieza final. Era parte de un proceso que he estado haciendo. De otras piezas que ya después hice. Este... Pero aquí sí me quise atrever a poner color. Porque aunque es una imagen que habla sobre la huida o el escape. Realmente también es un proceso alegre, ¿no? Entonces, consideraba que meter mucho color y muy saturado era muy importante. Para dar a entender ese sentimiento que estaba buscando. Está hecho con puras plumas. Bolígrafos. No me acuerdo qué marca. Vi, creo. Algo así. Este... Y... Pues son colores bases. Es azul, naranja. Conseguí una pluma rosa y morada y la usé. Pero el resto es azul, rojo. Y lo que ves blanco, pues son espacios en blanco que no colore. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer este? Ese... Dos días. Día y medio. Más o menos. Increíble, también. ¿Eh? Está increíble. Gracias, gracias. Este fue más rápido porque aquí sí ya empecé a utilizar programas de edición para mezclar imágenes. No sé si uno de ustedes quiera hacer el otro de ella. Pero es que está bien. ¿Este? ¿Este? Ok. Uy. Esta pieza... Ay, ya la hice hace rato. Hablaba sobre el desplazamiento. Aquí ya no quería hablar de mí misma, pero quería seguir trabajando lo que es el entorno. Entonces, empecé a investigar un poco sobre estos fenómenos de desplazamiento que están sucediendo en Monterrey. Estas, por ejemplo, esas son fotos que tomé cerca de la Huasteca. En la Huasteca están comprando muchos terrenos que eran de antes de como quintas, que son estas casitas más humildes, que toda la vida han estado ahí durante generaciones, pero la urbanización está consumiendo estas áreas también. Entonces, ¿qué pasa? Están orillando a que la gente, los primeros propietarios, vendan sus terrenos para que estos edificios enormes tengan espacio, ¿no? Y normalmente, los edificios verticales, todas estas torres de departamentos, prometen que son mejores porque cabe mucha gente, porque tienen muchos departamentos, pero la realidad es que quienes estaban antes ahí, ya no pueden estar ahí. Y todos sabemos que esos departamentos no cualquiera los puede pagar. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que antes vivían en una zona cómoda, medio céntrica, pues terminan siendo desplazados a las periferias de la ciudad, a otros municipios? Porque ni lo que les pagan es justo y lo que les quieren cobrar por estos nuevos departamentos tampoco lo es, ¿no? Entonces, aquí estaba hablando del desplazamiento, de lo que es tener que irte, de que alguna vez fue tu hogar, para terminar en otras áreas más alejadas, ¿no? Y bueno, es una mezcla de bolígrafos con acuarelas. Pues no sé si les interese, si algún otro quieran empezar con las preguntas. Uy, más abajo no te recomiendo ir, la verdad no me gustan mucho esas piezas, pero va, pero está bien, lo que ustedes quieran. Yo me acuerdo que yo te conocí por este. ¿Por ese? Ah, por Ezra. Uy, ese es bien viejo. ¿Concurso no me acuerdo? Lo metí a concurso. Creo que sí, tienes razón. Bueno, este, ese fue un ejercicio que nos pusieron en clase. No me acuerdo cómo se llama la materia, creo que era dibujo experimental o algo así. Maestro de nuevo, entonces también la materia no me acuerdo muy bien. Nos puso, bueno, es que tuve que hacer otros tres antes de ese, pero nos puso a mezclar cosas de nuevo. Bueno, regresamos a la mezcla, este, teníamos que buscar el rostro de una persona que quisiéramos. Yo escogí a Ezra porque, te voy a ser honesta, se me olvidó la tarea, entonces busqué mi celular rápido la foto y encontré a Ezra. Y lo escogí a él por eso. Pero, el resto, él nos ponía una secuencia de imágenes en la computadora en el que teníamos que escoger ciertas cosas. Y me acuerdo que puso unos edificios, puso unas texturas de unas montañas y aparecía el mar, ¿no? Entonces nos dijo, con estos conceptos ustedes tienen que armar una composición. Y fue lo que hice. Cambié el cabello por las montañas, le metí ahí los edificios de arriba, puse el mar en la parte de abajo. Y, bueno. Se escucha muy bajito. ¿Se escucha mejor ahí? A ver, ¿otra vez? ¿Me escuchas? Se escucha bajito. Sí, distorsionada. Debe ser la internet. Déjame, cambio de audífonos, espérame tantito. Sí. ¿Se oye mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Excelente. Este, ok. En esta pieza, en esta pieza yo aún trabajaba mucho el realismo con pintura, ¿no? Te comentaba hace rato que antes yo trabajaba más pintura, esto es óleo. Entonces, desde niña, que es cuando decidí estudiar artes, yo me centré mucho en practicar mi técnica en pintura. En pintura realista, capas, en pintura realista, capas, todo eso, ¿no? Lo que es, y me sigue gustando mucho. La figura humana es un elemento muy importante, creo que me pide decirlo así. Pero la figura humana es muy importante en mis piezas, aunque trabaje lo que es el espacio y la memoria como conceptos, el individuo siempre termina siendo como el centro o lo que une todo, ¿no? Entonces, aquí yo todavía estaba trabajando mucho la pintura, pero llegué a un punto en el que ya no quise avanzar más. No sé cómo decirlo, pero ya no sentía la necesidad de seguir trabajando con esa técnica. Entonces, esta fue de las últimas que hice en pintura. Bueno, pues, si quieren empezar por las preguntas, porque creo que queda un poquito de tiempo de zoom. ¿Cuál ha sido tu reto de proceso creativo o tu mayor desafío como artista? De proceso creativo es ganarle a la flojera. Yo salgo muy cansada aquí del museo y ya no me quedan ganas de hacer nada más. Pero ahorita mi reto actual es hacerme el tiempo para seguir produciendo y no quitar el dedo del rebrón. Es muy fácil perderte en el mundo laboral, que pienses que ya con eso es suficiente. Este, entonces, el mayor reto ahorita es ese, ¿no? No quitar el dedo del rebrón y seguir buscando estar activa. Pero a nivel artístico, el mayor reto, ese es otro, son los espacios. Este, he tenido algunas oportunidades para exponer últimamente en estos meses, pero he tenido que rechazarlas porque hay que tener cierto criterio. Es difícil estar trabajando en crecer como artista, buscando estos lugares para darte a conocer y al mismo tiempo identificar cuál sí te sirve y cuál no. Un ejemplo, este, no sé si ubica en la plástica, ¿no? Ok. Tenía una invitación para participar con ellas, este, pero la verdad es que no me conviene. O sea, la plástica te sirve mucho a nivel económico, porque sí puedes crecer a nivel económico ahí, vender piezas, lo que tú quieras, pero si tú te quieres dar a conocer como un artista serio, por así decirlo, es probable que si te metes con eso no te tomen en serio. Ok. Entonces, tienes que saber identificar qué artista quieres ser, o sea, qué tipo de artista. Yo prefiero tardarme más en darme a conocer, pero escoger bien los espacios en los que me quiero mover. Que si hay gente a la que les gusta más los espacios públicos, en el sentido de lo que es el arte urbano, por ejemplo, eso también lo intenté, pero no es lo mío. Este, entonces, yo sé que por ahí no. Los espacios privados son difíciles, pero se adaptan un poco mejor. Y luego están los espacios públicos, que son los museos, las casas de las culturas, todo eso. Esos suelen ser más amables. Entonces, el reto es probar un poco de todo y saber qué te conviene a ti, qué le conviene a tu producción y dónde te quieres mover realmente. Gracias. ¿Nombre de qué? ¿Nombre de qué? ¿Nombre de qué? ¿Nombre de qué? Ah, hola vuestra. No lo había visto. Uy, casi no lo oigo, perdón Gracias por estar en la clase ¿Lo escuchas? No lo escucho No sé si estoy hablando, pero no lo oigo Muchas gracias Ana por estar en la clase No hombre, de que gracias estadas Bueno pues, ¿sería todo? Bueno Ana, pues ya sería todo, te agradezco mucho por tu tiempo